En Final Boss Project ya nos hemos podido pasar Gestalt Steam and Cinder, y tengo que deciros que es un metroidvania espectacular y que sin duda no te lo puedes perder. Con todo esto, empecemos. Gestalt Steam and Cinder es un juego de acción y plataformas 2D desarrollado por Metamorphosis Games y publicado por Fireshine Games, con una estética steampunk y una narrativa rica en giros y secretos. Este título, como os digo, ofrece una experiencia que combina plataformas muy bien ajustadas, combate emocionante y un mundo elaborado a mano que invita a la exploración, con un pixelart bastante bonito. Gestalt Steam and Cinder se ambienta en la vasta y misteriosa ciudad de Canaan, donde los jugadores toman el control de Aletheia, una poderosa mercenaria conocida como la Solner, que se embarca en un viaje para descubrir los oscuros secretos de la ciudad y también descubrir sobre su pasado y de dónde proviene. Canaan está llena de máquinas antiguas, golems de relojería y peligrosos antagonistas que te van a desafiar en cada momento. Tengo que decir que la curva de dificultad del juego está perfectamente ajustada. La historia, al principio, puede ser algo confusa, pero para que lo entendáis en básico, hay un evento apocalíptico llamado la calamidad. Entonces, digamos que hay una puerta por donde pasan esos demonios y los humanos libran una batalla eterna para intentar cruzar esa puerta y cerrarla definitivamente. Evidentemente, una vez cruzan el abismo, intentan conseguir el poder de dicho abismo y crear unas armaduras para unos grandes guerreros llamados los Akallanos, que lo que hicieron fue beber sangre de demonio para poder portar las armaduras de ese mundo más allá del abismo. El problema es que eso creó una guerra interna entre los Akallanos, especialmente por un traidor que, evidentemente, fue consumido por la sangre de demonio y perdió toda su humanidad. Por contra, hay otro caballero que fue capaz de abrazar su humanidad y no perderla. Y los humanos restantes, que no fueron capaces de lidiar con esta guerra, crearon una ciudad que es Canaan, donde pudieron refugiarse hasta el día de hoy. El problema es que el gobernador de esa ciudad ha conseguido una armadura y, además, tiene la puerta del abismo, y está convencido de que puede controlar el poder de la armadura y, además, abrir la puerta sin tener en cuenta todas las consecuencias que se van a derivar de dicho proceso. La cuestión es que Aletheia tiene un collar y tiene los ojos rojos, y se sabe que los que tienen ojos de color rojo son Akallanos. Parece ser que nuestra protagonista está destinada a un futuro prometedor. Lo primero que tengo que decir es que el diseño de niveles en Gestalt Steam and Cinder está meticulosamente ajustado para ofrecer una progresión de dificultad bien calibrada. Desde los primeros niveles, el juego introduce mecánicas básicas como el movimiento, el combate con espada y pistola y las habilidades de salto y esquive. Estos elementos se presentan de manera gradual, permitiendo que los jugadores se familiaricen con los controles y las interacciones antes de enfrentarse a desafíos más complejos. Lo primero que tienes que saber es que Aletheia puede subir de nivel y puede subir aproximadamente hasta 50 niveles. Además, Aletheia, aparte de su espada, porta una pistola que es tremendamente necesaria, ya que puedes hacer un disparo básico o un disparo eléctrico que es tremendamente necesario para poder eliminar las barras de compostura de los enemigos y también para activar interruptores que te vas a encontrar por la ciudad de Kanan. Durante las primeras fases del juego, te vas a dar cuenta de que Gestalt Steam and Cinder tiene muchísimo que ofrecer. Normalmente, cuando entres en una nueva zona, te vas a encontrar con enemigos que tienen cuatro o cinco niveles más que tú, y al principio te va a costar un poco adaptarte a sus mecánicas. Pero una vez domines el control, te darás cuenta de que el combate en Gestalt Steam and Cinder es sobresaliente. Aletheia puede esquivar, saltar e incluso hacer un salto hacia atrás para evitar las emboscadas enemigas. Todos los escenarios de este Gestalt están densamente poblados. Me explico. Aparte de todos los enemigos que te vas a encontrar, que son un montón en cada parte del mapeado, en estos escenarios te vas a encontrar cofres y unos perros que son tremendamente necesarios, ya que los tienes que recopilar todos para poder llegar al máximo nivel de Aletheia. También encontrarás objetos y NPCs que te van a pedir misiones secundarias. Además de todo eso, Aletheia, desde un panel de noticias que hay en la ciudad de Kanan, puede aceptar misiones secundarias que normalmente son misiones de aniquilación, ir a una zona y acabar con 10 enemigos. Y al reportar dicha misión, te dan tanto la moneda del juego como puntos de habilidad. En algunas partes del escenario hay una especie de esferas eléctricas que pueden contener experiencia, puntos de habilidad o incluso la moneda del juego. Te recomiendo que si ves una, la cojas sí o sí, porque al final del juego lo vas a disfrutar muchísimo más. Decir que Gestalt al final es un Metroidvania como cualquier otro, pero con la diferencia de que Aletheia puede portar muchos objetos consumibles y también se puede equipar con accesorios. Un total de 4, que evidentemente mejoran ciertas capacidades de Aletheia, como puede ser el disparo de aturdimiento, el daño que puede hacer la espada o la misma vida que tiene Aletheia. Lo bueno con este Metroidvania es que si te encuentras con un enemigo o un boss que te cueste, simplemente vuelves sobre tus pasos, subes un poco de nivel y verás que jugar este juego es simplemente una delicia. Yo no quería completarlo al 100%, y al final he hecho el 100% del juego en aproximadamente unas 6 horas. Y he explorado cada recoveco de toda esa ciudad de Canaan, que por cierto, está compuesta de varios biomas, en tanto que hay un bosque, unas criptas, una forja, evidentemente la ciudad de Canaan y luego la ciudad gorda, que es donde se van a suceder, digamos, todos los eventos finales del juego. Decir que en la ciudad de Canaan puedes hacer muchísimas cosas. Aparte de aceptar todas las misiones secundarias, puedes mejorar los viales de Aletheia, puedes fabricar accesorios en la forja, y evidentemente puedes interactuar con el perro padre para que te dé los puntos conforme vayas recuperando todos los perros desperdigados por el mapa. Aletheia, como os digo, va a desbloquear bastantes habilidades, como el dash o el doble salto, y evidentemente en cada zona hay un teletransportador tremendamente necesario para evitar el backtracking. A fin de cuentas, estamos ante un Metroidvania, por tanto Aletheia va a aprender habilidades como el salto o el dash que te permitirán acceder a nuevas zonas que antes no podías. Decir que los bosses en Gestalt Steam and Cinder tienen una dificultad ajustada y no son frustrantes y algunos incluso tienen dos fases. Lo que tienes que dominar muy bien es el disparo eléctrico, ya que es tremendamente necesario para poder romper la barra de compostura del enemigo y así poder propinar una paliza debidamente. Como os digo, el juego a mí me ha durado un total de 6 horas. El juego no tiene varios modos de dificultad, es decir, hay una dificultad general que yo creo que está bastante bien ajustada y nunca vas a sentir que tienes un desafío super bestia delante. Conforme avances en la historia, te vas a dar cuenta de que el grupo de mercenarios donde forma parte Aletheia y evidentemente el gobernador, todos en conjunto tienen algo en común. Pero al final te vas a tener que enfrentar a todos tus amigos para poder desentrañar tu verdadero pasado y el juego queda abierto para una secuela. Lo que me ha parecido una decisión perfecta porque el juego dura lo que tiene que durar. El backtracking está muy bien ajustado y la navegación entre niveles se hace especialmente rápida una vez Aletheia puede doble saltar, hacer dash y evidentemente desbloquear todo el árbol de habilidades, que es una barbaridad y que vais a necesitar aproximadamente 100 puntos de habilidad para poder desbloquear todo el árbol de habilidades que tiene Aletheia. Este árbol de habilidades funciona por un sistema de esferas que conforme vamos consiguiendo habilidades, podemos ir ampliando. Estas esferas van desde mejorar la salud de Aletheia o por ejemplo las cargas de la pistola o el número de accesorios que puede portar, la efectividad de los viales y otros parámetros que tiene Aletheia, como los golpes críticos. Como os digo, yo he completado el árbol al 100% y el jefe final no me ha parecido un gran desafío. Ahora, lo bueno que tiene Gestalt es que si simplemente quieres speedronear el juego, yo creo que los más avispados en dos horas lo pueden tener hecho perfectamente. Por último, decir que el sistema de misiones está muy bien implementado, ya que podemos decidir qué misión seguir y se marca perfectamente en el mapa. Porque ya sabéis que en los Metro y Pania nunca sabes dónde estás y el mapa es terriblemente confuso y nunca sabes dónde están las cosas. En este caso en Gestalt no pasa, porque dentro de cada ubicación Aletheia tendrá una posición exacta y, por tanto, te va a ser terriblemente fácil encontrar cofres o perros. Que, por cierto, el mercader del pueblo, si le entregas notas y cosas que vas consiguiendo por los escenarios, puedes obtener los mapas de todos los coleccionables del juego. Es decir, los mapas de los cofres, los mapas de los perros y los mapas de las esferas eléctricas restantes que te queden. Y eso hace que cumplir el 100% se haga de una manera tan rápida y fluida que no te vas a dar cuenta y el juego te lo habrás terminado y decir que el juego no tiene True Ending, solo hay un final y, como os digo, este queda abierto para una secuela o un DLC, pero me resultaría bastante extraño porque el final queda demasiado abierto como para comprimirlo en un DLC. Como os digo, para mí Gestalt, Steam and Cinder es una obra maestra del diseño de niveles y la narrativa interactiva, teniendo en cuenta su meticulosa progresión de dificultad, combinada con un combate dinámico y una personalización profunda que ofrece una experiencia de juego rica y satisfactoria. La narrativa, llena de simbolismos y dilemas morales, añade una capa de profundidad que invita a los jugadores a reflexionar sobre sus propias decisiones y valores. La progresión de Aletheia, los bosses y, evidentemente, la navegación entre niveles es lo que definitivamente me ha enamorado de Gestalt, Steam and Cinder, lo que hace que lo puntúe con un 9,5 sobre 10, ya que creo que una vez te has acostumbrado a toda la información en tanto que la trama es algo compleja, pero cuando la entiendes es muy fácil que empatices con Aletheia y las decisiones que toma y sentirás que en cada paso que haces, aparte de que ella se descubre a sí misma, se forja una guerrera legendaria que evidentemente va a tener mucha repercusión en el futuro de Kanan. Por último, decir que habléis con todos los NPCs porque al final, sin daros cuenta, algunos NPCs que pensaréis que no son importantes, al final, van a tener un peso trascendental en la historia. Gestalt, Steam and Cinder es un metroidvania perfecto que, evidentemente, si te gustan los metroidvania, sí o sí lo tienes que jugar y, como te digo, tan solo te va a durar 6 horas. Por tanto, para cerrar, Gestalt, Steam and Cinder se puede resumir en 3 palabras. Es un juego rápido, fluido y tremendamente impresionante. ¡Gracias!